Este lunes arrancó la segunda fase de las obras de la avenida de Vila García entrando así en el tramo final de los trabajos que comenzaron en abril tras varios años de demora. Si se cumplen los plazos, las obras de remodelación de esta calle estarían rematados antes de final de año. Ya se puede visualizar cómo quedará la avenida tras la actuación con aceras más amplias y un solo carril para los coches. Al ser parte del camino portugués, la calle cuenta con un diseño en el que se tuvo en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Patrimonio. Esta nueva fase de la actuación obligó a realizar cambios importantes en la circulación de la zona. Así, no se puede salir a la avenida Rosalía de Castro desde la Praza de Vigo invirtiéndose el sentido de circulación del carril de salida de la propia plaza enlazando con la Rúa Nova de Abaixo. En cuanto a los vehículos de carga y descarga, solo pueden acceder desde Santiago de Chile. Sir de Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir de Soleil Patrocinador oficial Skoda Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre Entradas a la venta en LifeNation Ticketmaster y puntos de venta habituales Emocionate con OVO de Sir de Soleil